Ya estamos de vuelta, vamos ahorita ya a actualizar cuando empiece la primera partida de Tetris Aquí estamos viendo en pantalla a nuestros tres invitados A la parte superior izquierda ven al señor Alfonso Vera Licenciado en idiomas justamente A su derecha está el señor David Peña También de la misma disciplina, ¿cierto? ¿Tú me corriges David? ¿Cierto? ¿No? Sí, sí, sí Listo, y el señor Fernay Jiménez Los tres profes que están acá pues han decidido que quieren disputar una partida para ver quién es el mejor en Tetris Y luego también hacerles una invitación a ustedes para jugar, ¿no? Entonces van a jugar primero una partida ellos tres al que gane tres rondas Y luego van a entrar a una sala con todo el mundo Esta es una plataforma muy, muy chévere que se llama T-E-T-R.io T-E-T-R.io, ¿cierto? Así de sencillo Y pues nada, ¿cómo están muchachos? ¿Qué me cuentan? ¿Listo? 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 Bueno, entonces... Un momento porque me sacó del servidor Ah, ahí se salió, bueno No sé qué pasó La típica, la típica Que vuelva a entrar por inactividad Sí, 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 sí Por inactividad de no estar justo en la navegadora A veces el juego les hagan... Es un juego completamente gratuito, ¿ves cuánto? Ustedes solo entran, pueden jugar como invitado No tienen que hacer una cuenta Si la hacen, perfecto Pueden crear salas de la cantidad de jugadores que quieran Y pueden jugar con gente de todo el mundo Como uno versus uno en liga O pueden jugar en salas gigantes survival Que es lo que vamos a hacer la segunda parte de este reto Entonces por ahí Ruth Martínez nos dice ¡Papacitos! ¡Los saludan! Ya está... Todavía no está David No, esperamos Comentito, dos segundos porque A ver que pronto me conecto porque hable más Listo, listo No hay lío, no hay lío Y entonces, ¿qué os quito? Es la iniciativa Oiga, sí, esperen Voy a tomar ese papayazo para poner el... Uy... Tenemos una recarga reciente de David Plata Por 40 mil pesos Seymar Huertas Envió 3 mil pesos Muchísimas gracias Seymar Les recuerdo muchachos Ustedes pueden donar desde mil pesos Tranquilamente Sin ningún problema Lo pueden hacer Y les agradeceríamos siempre, siempre, siempre Listo También tenemos una recarga de 20 mil Mejor dicho Ya vamos a poner los... El total El gran total Y luego sí vamos a ir leyendo mensajes de donaciones Porque esto está lleno Está que totea Un fire Un fire, un fire Está on fire, sí señor Porque... Pues nada, se está moviendo La gente quiere ayudarlo al hogar Mientras ustedes estaban acomodándose y todo Justamente pudieron ver algunos de los animales Durante el día Vamos a hacer otros cortes Donde deben haber muchos más de los animales Muchos más perritos y gatitos Ellos nos dicen incluso Algo que me parece a mí increíble que les cuento Mientras aquí termina de entrar David a la sala Es que la gente abandona mucho los animales Que sean negritos Los perros negritos o los gatos negritos Los abandonan mucho Y en el hogar les llaman panteras Así como las panteritas del hogar Entonces Hay muchos de esos animales que están ya ensalvando huellas Y que pues también necesitan hogar Para nosotros lo ideal sería que ustedes Pues pudieran adoptar uno Para ellos es muy sencillo Acaban de escuchar el proceso Solo completan un formulario Envían un video de donde va a vivir el animal Y ya, eso es todo Así de sencillo ¿Cuántos perritos hay para adoptar? Uy, no sé Yo he visto como 10, 15 perros Fácilmente Entre todo lo que hemos estado Me han estado enviando estos días Y gatos hay casi como 40 Yo creo que eso es como lo más importante Eso es lo más importante Es como dar espacio Para que ellos puedan seguir Pues trayendo otros animalitos Claro Que hay unos que puedan tener hogar Y otros que lleguen Sí, exacto Creería yo que por ahí va la cosa Pero pues bien Bien, los quíteros Normalmente Desde que me encontró Yo dije No, de alguna vez hay que apoyar ese iniciativo Porque es bien chévere Y pues siempre lo que usted ha hecho Como combinando su pasión De los videojuegos Con otra cosa Es como un exceso Y creo que eso es algo que compartimos Con muchas de las personas de esa comunidad A todos nos gusta por supuesto El tema de los juegos Y hoy estamos demostrando Que podemos hacer algo Por el bien De una buena causa Que es finalmente También las personas Que ayudan en el hogar Y ya aquí está David Así que arranquemos Listo pues Arranquemos Entonces Yo voy a cerrar La cámara Ustedes En este momento Y nos vamos Aquí tenemos a los Tres jugadores Se están acomodando Tenemos a Ferney A la izquierda Como ven Es un juego Tranquilo Como el Tetris De siempre Pero por supuesto Con la mecánica De castigo Aquí el primero Que gane Tres rondas Será el que avance Uy por ahí Vemos a 8-Bit 8-Bit Smartman Es justamente Alfonso Darth Sidious Es David Y Fer Redfield Es Ferney Entonces Vemos que Justamente Ha empezado Muy bien Ahí Ferney Incluso Para no darles Como nervios Les parece Si les cierro Mi micrófono Y ustedes No me van a escuchar Tranquilos Ahora Listo Listo Muy bien Póngame la musiquita Si hay un Tetris Ganable hoy Es este Es este Profes Que les gustan También los videojuegos Y esto es parte De lo que hace Este segmento Muy interesante Recordemos Que a continuación Vamos a tener A Smash Y sé que Samuelman Jackson Está por ahí Pendiente Así que Él ya puede Usar la cuenta De Discord Para empezar A cuadrar su stream Uy Alejo Fer Redfield Uy Se nos fue Arsirius Se nos fue Aquí Un hombre Caído Primera sangre Ah Se desconectó Y la primera ronda Se la llevaba A Fer Redfield Pero ahí Aparece David Conectado Ahí está Ahí está No yo estoy conectado Ah ok Ah ok Fue muerte natural Fue muerte natural Tranquilo Igual en este momento Igual en este momento La cámara De ustedes No están saliendo Los escuchamos Y los disfrutamos Bueno y ustedes ¿Para qué les ha quedado Tetris En la vida Para cuadrar horarios ¿Cómo no? ¿Cómo no? Como para cuadrar cosas En la nevera ¿No? Como para cuando No se trastea Bueno Seymar Jumenico Huertas Envió Tres mil pesos Y nos envía el mensaje Para los peluditos Vamos a ir leyendo Si de pronto Hay algún Otro mensaje Que podamos leer Por ahora Están estos dos Vamos a ver En Whatsapp Todo muy bien Todo muy bien Por acá Listo Recuerden Que pueden hacer Una donación Vamos muy muy bien Mejor dicho Yo no me esperaba Esto en la primera hora De juego Y me tiene sorprendido Muy contentos Estamos De todo este apoyo Que ustedes Nos están haciendo llegar De transmitir De hacerle No sé De compartir la transmisión También es una cosa gigante Para nosotros Porque hace que Mucha más gente Nos pueda ver Esté conectada Y pueda disfrutar Justamente Esto que estamos Viendo ahorita Videojuegos Para una muy buena Causa Bueno aquí Vemos otra partida En este caso Dark Sidious También ya Cayó el primero Primera sangre Y 8bits Batman Está pendiente Están parejitos Están parejitos Pensaría yo Vamos a ver Recordemos que el primero De los tres Que gane Tres rondas Será declarado El campeón intergaláctico De salvando huellas El día de hoy Y pues ustedes Desde casa Aquí ya viene Ya pueden irse preparando Abran una ventana En su navegador Y vayan a Tetrio Es decir En el I.O. Pónganle un punto antes Y Inicien sesión O pónganse como invitados Y entren en la parte De multiplayer En Quickplay Van a encontrar Una sala gigante Donde gente De todo el mundo Puede jugar Al mismo tiempo Así que Después de que ellos Jueguen Y tengamos a un ganador Vamos a tener Una ronda O dos De acuerdo al tiempo En la cual Vamos a estar Muy muy pendientes De ver esa sala Llena de banderitas Colombianas Ojalá Bueno aquí Vemos a Fer Redfield Fer Redfield Bien Diándola 8bits Sí ¿No empezaron clases? ¿Qué pasó? Uy Silencio Silencio Y aquí 8bit Batman Complicado Dos puntos Para Fer Redfield Este señor Se fue Tomó ventaja Vamos a ver Vamos a ver Cómo les va Cómo están Esos T-spins Cómo están Esos Esas Jugadas Maestras Mire Y Juan Manuel González Nos dice Tetris Me salvó De las clases Más aburridas Del colegio Entonces Videojuegos Y educación Señores Uy Pero ojo No Yo recuerdo Pero eran Variaciones De Tetris Era Multitetris Era el Tetris Universo No sé Una cosa así Porque Muy Muy chévere En estos cotritos A mí El que más me gustaba Era que Uno de unos carritos ¿No? Claro Carritos De Tetris Uy Aquí David Está en problemas Vamos a ver A ver si logra Comar un par De piezas Más Ayayay Ayayay Clutch Chao Muy bien Muy bien Recuerden Entonces Entonces Así que ustedes Vayan entrando Vayan preparándose Porque de aquí Si él llega a ganar Pues que Vemos que está pasando Está cerca Uy Muy bien Muy bien Clases que preparar Como estudiantes Que enseñar Así señor Yo lo estoy trabajando En grupo Y me dedico a esto Obviamente Muchas gracias Acá A los que me recuerden Un montón de cositas Que se nos van Listo 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 Entonces ahora Vamos como para el Quick Play ¿No? Entonces ya Ahí Es simplemente Ajá Se abandona la sala Y vamos todos Al Quick Play Y ahí Espero que Yo también Los encontremos No Todos Todos vamos a estar Ya Aunque me toca A mí también salirme Y En Quick Play Ah ya encontré A Da Vincio A Masterminds Y Ya Listo Ah Listo Llegó otra Several Uy mire Several Estaba por ahí Aquí ustedes pueden entrar Desde su navegador No tienen que descargar Nada 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 Yo voy a estar Por supuesto De una Voy a quedarme Como Espectador Estamos viendo La partida actual No Sí Todavía no ha arrancado Estamos aquí pendiente Uy entró Last Genoa También Uno de los comentaristas Del día Así que vamos a ver Cómo nos va Aquí Es el que más dure Acá Si ustedes pasan 20 segundos De acá Tense por bien servidos Bueno 52 personas En este momento En la En la sala Así que ustedes Jugarán Contra Este número Esta es la La página Les voy a escribir Aquí en el chat De Facebook Quienes me preguntan Te trío Entonces Está muy chévere La página Yo no la conocí Sino hasta que Fernández Me envió la invitación Y ahí por más Que intenté entrenar Pues me tocó Dar clases Se hizo lo que se fue Para Para mancillar Yo era Desde los que Me aburría En clase O me aburría De hacer los trabajos La ponía Era hacer esto Termino No Yo también estoy malo La idea es Cómo colaborar Pasen Tranquilos No sé Ah bueno Y Tenemos una Donación De Iván Martínez Él nos escribe Un saludo De parte De Bison Su gato Él es el jugador Que acabó De terminar El speedrun Él desea Que todos los animalitos Lleguen a una familia Llena de amor Donde no sean Una mascota Sino un miembro más De la familia Muchas gracias Vamos a ponerle Eso en el stream Y ya creo que Vamos a empezar Dentro de poco Vamos a jugar Dos rondas acá A ver cómo nos van Sí Sí pues Te voy a esperar Que el anfitrión La arranque No sé No 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 es el anfitrión Recuerda que Es hasta que Es que están jugando Otra partida Quedan dos personas En este momento Y se acabó La partida Ah sí En este punto Así que Ya está para arrancar Voy a desactivar Las cámaras De ustedes Y nos vamos Bueno pues Buena suerte Les deseo Una muerte Lenta y dolorosa Una digna Gracias Con mucho amor Te tiene que No Después jugamos Pifa Vincha No sé Sería Más manco Todavía El canal Eso dijo Ahorita Tengo miedo Tengo miedo Y nos vamos Ah ok Perdón Aquí tengo que hacer Algo rápido Espérame un segundito Ay Porque no está configurado Mi control Y ustedes no están viendo La parte chévere Pero bueno Está arrancando Apenas El round Exacto Aquí ya me van a eliminar Y me quedo como espectador Eso ya salí Aquí estamos viendo A 8bitsbarman Está bien Sobreviviendo Haciendo la suya Vemos que cada vez Va saliendo más Más gente Cada recuadrito Que ustedes ven Aquí en pantalla Ya es un jugador Un montón de gente Aquí se fue 8bits Y se fue también Dart Sidious Vamos a buscar Bailan Este es otro jugador Acabo de salir Acabo de salir Los 13 los fueron Vamos a ver Quien está Es que mire eso Mire esa velocidad De esta gente No hay una impresión Uff Uff Uy señores Este es el nivel mundial Muy bien Es la página Como les decía Se llama Tetrio Tetrio Ahí aparecen en el chat Muy muy chévere Muy bueno Este jugador Y en este momento ¿Cuántos nos quedan? 24 jugadores ¿Crees que quedan? Sí Quedan 21 jugadores 20 19 17 17 16 Bueno muchachos No olviden que pueden ayudarnos donando Sí, sí, sí Gracias Por aquí Me recuerdan que Tengo que desabilitar Una notificación Un ratito Un ratito Listo Muy bien Este video Aquí nos quedan viendo 12 Pero No se ha terminado El campeón Y le están castigando Con todo Se fue Sí, sí Uy no No se fue No se fue Se salvó Ah sí Así fue Ahora Muy muy buenos jugadores Yo creo que Entre estos ocho Que están Este es Jevator Creo que es muy muy buen jugador No Todos esos años de Tetris en Facebook No sirvieron No sirvieron para nada No me hay que estudiar Muy bien, muy bien Estas son Son como Las excusas de los profes No tenía que preparar clases No Es que usted no tiene tiempo Para que practica Exacto Muy bien Así como Entre gamers Hay excusas Estas son Como dar Escusas Para cuando uno pierde De profe A ver Usted señor Jevator es un monstruo Quedan tres personas En juego Estás subiendo Dos Impecunious Impecunious Sí señor Bueno No 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 Y va a perder Va a perder No No Se la llevó Bueno Nos vamos con la última ronda Del Tetris Master Challenge Listo ¿Cuánto duraron ahorita? Yo duré 51 segundos Casi llego al minuto Muy bien Muy bien ¿Qué posición quedé? Y quedé 25 Ahí le salía uno Cuando termina la ronda Le dice ¿Cuánto? Quedé 29 34 segundos Bueno No es No es Puedo haber sido peor No 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 Salimos Bueno Ahí vamos Vamos a ver Lo puedes Duremos un minuto Que esa sea nuestra meta Duremos un minuto Listo Y acá arranca el grid gigante No olviden muchachos No Es el lag Es el lag Es que se está mal Sí es el lag Muy bien Y se fue ¡Ese fue Beats Bar man! No Que triste Recuerden Esta es una Es una plataforma Con muy buena música Muy buen netplay Completamente gratis ¿Qué se puede pedir más? ¿No? Muy bien Muy bien Vamos a ver aquí ¿Quién? Todavía ¿Quién de nuestros invitados Está por acá? Ferd Redfield está por acá Pero lo vemos complicado ¿Sí vamos a ver? Ferdinidad está jugando Sí, sí, sí Todavía está Está 24 por ahora Está vivo Está vivo Porque si ustedes creían Que en Switch Era difícil Déjenme contarnos Es que aquí está Uy, hasta ahí fue No, creo que el veo Alcantador Artigo es muy lindo Porque es un logro para mí Ah, esta vez Dure mucho Ah, parece que nos dijeron Que son salas Salas random Que no estaba en la misma Bueno Ah, ok Sí, sí Pero pues a los tres Si les tocó estas veces Si no hay lío Porque yo siempre No, es porque no nos salió Para que entraran Teníamos que habernos salido Para que nos metieran a todo No, esa gente es muy desocupada Muy, muy, muy desocupada Esos son los estudiantes Que no están en clase virtual O que están Pero están en otras vainas Y desde cuando pasen El parcial Pues háganlo De que nos matan A uno contra a otro Y como De a una contra a otra persona Es que Es como que Le llega castigo De un lado Y de otro Y de otro No es como una sola persona Que lo ataca a usted Es como que tiene usted Varios targets Uy, ese señor impecunius Se llevó a la segunda No No Cerró Cerró Justamente El reto de Tetris Muchísimas gracias a ustedes Me gustaría ya empezar A cerrar Este segmento Agradeciéndoles A Alfonso A Ferney A David Por supuesto Si quieren decirnos algo De por qué les gustan Los videojuegos Pues como si los usan En clase Además Pues aquí está el espacio Pero ante todo Agradecerles Por estar acá Recordemos Llevamos 76 mil En David Plata Y en Neki Bueno Ustedes pueden ir jugando Mientras si quieren En Neki Vamos Creo que Solo hemos sumado Los 10 mil Ahorita en este rato Y muchísimas gracias Listo 286 mil En Neki Y 76 mil En David Plata Muy bien Pues nada Lo enganchan Lo enganchan Muchas veces Y es eso Puede que uno No sea muy bueno Pero los disfruta De alguna manera Desde las historias Desde las imágenes Desde De lamentarle la madre Al bos que lo mata uno Entonces todo eso Creo que se disfruta Un montón Y si lo se ha utilizado En clase Claro Hay muchas herramientas De los videojuegos Que uno Puede aplicar en clase Sobre todo En clase De idiomas En un caso Inglés Para desarrollar Ciertas habilidades Indulísticas De los estudiantes Es un sirve Listo Alfonsito Vitz Barman Muchas gracias Por aceptarme La invitación Queridito No 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 Y a David De verdad Muchísimas gracias Por pasar a jugar Un rato Me imagino Que se pueden quedar Aquí practicando Otro rato Si alguien en casa Quiere seguir jugando Muchísimas gracias David Gracias Daniel Gracias Fernández Por la invitación Creo que estuvo Muy interesante Así Me hacía Ya venía Engañada Fernández Me hubiera dicho Que no sabía jugar Pues Si siento Pero bueno No pasa nada Pero Pero Digamos Que Igual Muy bien La plataforma Me gustó muchísimo No sabía que existía Y Y pues nada Toca es como Entrenar Los videojuegos Para mí Es como Mi mejor escape De tanto estrés Del trabajo De toda la semana De tantas cosas Que le estás pidiendo A uno Ya como que Desconectarse un ratico Y estar Tranquilo Consiguiendo Con los videojuegos En mi social Son como lo dice Aperna Y las historias Que cuentan Son muy Muy Y pues nada Ya está Una berra Que me desconecto Acá Con el carnaval Y plata ¿Listo Daniel? Listo Muchísimas gracias Recuerden dejarnos Un mensajito Si nos envían Por PC O lo que sea Para poderlo leer En el stream Poder la notificación Y yo creo que Cerraría diciendo Que a David Fernay Lo engatusó Muy pertinente Para el día Entonces Quedamos así Muchachos Nos vemos Volvemos en unos minutos Para Smash Ya No se me vayan Póngale Cinco minuticos Y estamos de regreso Con Super